¡Buenas noches señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Zona Urbana. ¿Qué tiene que pasar para que un padre mate a su hijo? Esto ocurrió hace dos semanas aquí en Montevideo, en Uruguay. Seguramente todos estemos al tanto de ese caso en el que Carlos le dio muerte a José Enrique, adicto a la pasta base. Pero fuimos al barrio Casavalle y encontramos una terrible conclusión. El caso de Carlos y José Enrique no es una excepción, no es raro. Hay muchas madres que reconocen estar dispuestas a matar a sus propios hijos. La desesperación es la tónica de una realidad que muchas familias sufren hoy en Uruguay. Desesperación de esas madres y desesperación también de esos hijos. En algunos casos niñas como Jocelyn y que desde su inocencia infantil reconocen la impotencia para luchar contra la lata de la que son prisioneras. Carmen, tenés dos gurises de 14, Jocelyn una y... Sí, y un barón de 16. Que están en la pasta. Están en la pasta base. Y yo en mi cuarto me encierro con candado. Para dormir. Para dormir. Pongo todo lo material, los platos, la soya, garrafa, todo para entrar a mi cuarto. Que al otro día todos andan siendo mudadas para la cocina. Si no te venden la soya en la garrafa. Ya me han vendido la soya. He pedido a mi hermana que me emprestara la soya para cocinar porque me he levantado de mañana y no tengo olla. ¿Qué te hacen? Me tiran piedra, cascote o llegan a pegarme porque el más grande de 16 años me tiró con una soya que me desmayó, me dejó tirada. Sí, tengo a veces ganas de matarlo. ¿Por qué de tan desesperada que estoy? Seguramente hasta hoy pensemos saberlo todo, casi todo sobre la pasta base. Pero créanme, nos vamos a sorprender del drama que se vive efectivamente, de la dimensión que alcanza esta problemática. Para palpar algo que sí, podemos haberlo sabido a partir de los titulares, pero que encarnado en esta realidad es verdaderamente desesperante. Vamos al informe central que tenemos previsto para hoy con Cecilia Bonino. el tema de la pasta base, del que tantas veces hemos hablado en zona urbana. Pero yo creo que nunca con la profundidad, con la gravedad y con el realismo, con el dramático realismo de este informe. Sí, el 12 de junio, como ustedes saben, un padre mató a su hijo. Le disparó y lo mató, cansado de que le robara para fumar pasta base. El 24 de junio se reunieron por primera vez las madres de la plaza, esta agrupación de madres que están desesperadas por tener hijos en este tema, en la pasta base. Y que se juntan para reclamar y para pedirle al gobierno medidas y también para acompañarse, para salir adelante juntas. Sí, ellas dicen, todos sabemos que hay bocas de pasta, bocas donde venden, pero las autoridades o la policía parecen no hacer nada. Madres que se juntan a partir del 1 de julio, los sábados, en la tarde, en la plaza del Entrevero. Pero lo que me interesa, te cuento eso porque me interesa destacar una carta que nos mandó una de esas madres que integran las madres de la plaza. Y dice así, el día sábado 24 nos reunimos bajo la lluvia en la plaza del Entrevero. Allí conocí a María Cristina, vecina del señor que días atrás mató a su hijo, vecina de Carlos Machado, de quien vamos a hablar ahora. Esta señora tiene también un hijo adicto y para poder asistir a la reunión, tuvo que dejarlo encadenado a la cama a pedido de él mismo, de su hijo, de 22 años. Él mismo le pide que lo mate. Qué barba. Entre lágrimas y desesperación, me contó que él está postrado, marginado y desesperado. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Sí, en esta primera parte del informe vamos a circunscribirnos a ese caso. Ese caso policial, que seguramente nos acudió a muchos, nos preguntamos qué tiene que pasar para que un padre mate a su propio hijo. Bueno, es lo que ocurrió con Carlos, con José Enrique y aquí, más allá de la noticia de la que todos fuimos testigos, vamos a calibrar el verdadero drama y profundidad de la historia. Van a ver a una madre absolutamente dolida, a un padre que estaba desesperado, a un hijo que también, vaya si no estaría, la rabia del hermano, que no puede entender cómo el padre hizo eso, y mucho amor también en el medio de todo eso, como sensaciones encontradas. Vamos al informe. Vamos al informe. Carlos Machado y Catalina Badalán se conocieron en su barrio, en Casavalle, y tuvieron dos hijos, José Enrique y William. Viveron juntos 11 años, hasta que la relación se deterioró y decidieron separarse. Desde hace 15 años, Carlos vivía con su nueva esposa, Carmen, a pocas cuadras de la casa de Catalina. Trabajaban juntos en el depósito de papel que montaron en el depósito de papel que montaron en el frente de su casa. Hace años que estamos enfrente y para mí excelente persona. Es una lástima de que le hubiera pasado esas cosas. Una persona muy temperamental o agresiva. Los hijos de Carlos nunca vivieron con él, pero al principio tenían trato y hasta trabajaron en su depósito. José Enrique era el mayor. Tenía 27 años y tres hijos. Estuvo preso dos veces por hurto. La última vez en el 2005. Y desde que salió de la cárcel, trabajaba en la usina número 5, clasificando basura. El día anterior hemos estado todos trabajando acá. Y siempre, más de joder, hablar, hacer chistes, escuchar música, porque andan con las radios para todos lados. No nos entra a la cabeza lo que le pasó. Es increíble. Él tuvo dos años y pico acá. Nunca tuvo problema con nadie. Era laburador, ¿eh? Si no va a laburar, se rompía el horto laburando el mocho. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El día que lo mataron. No sé con la que me agredí. ¿Qué me dijo? Oh, gordo puto, ya vengo, me dijo. No lo vi más. 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 El muchacho estaba mal y venía a molestar. La verdad que, fíjate que si él trabajaba todo el día, de noche para descansar, y venía el muchacho, un día iba a pasar eso. Yo le hablé un día también acá, Enrique, ¿por qué no vas a otro lado? Dejá a tu padre quieto. Dice, no, es acá. Dice, porque acá, dice, si yo agarro alguna cosa, dice, no voy preso. Dice, los serenos no me pueden hacer nada.